Cuarto carril Chihuahua Quinto carril Nuevo León Y en el sexto carril Michoacán Prueba final de relevos 4 por 100 metros varonil En esta prueba el récord nacional es de 40 segundos y 18 centésimas desde el año 2014 El récord mexicano está en 39 segundos y 17 centésimas desde el año 2017 ¡A su marca! 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 ¡A su marca!